Construyendo un motor de ganancias, etapa 3. Nuskin es el precursor de un plan de compensación simple y gratificante, el cual se enfoca en un objetivo clave, brindarle el camino para crear una prosperidad real y construir un motor de ganancias probado. El secreto para crear su propio motor de ganancias personal es su habilidad de crear el apalancamiento. Cuando usted tiene un ejecutivo de primera generación, recibe el título de oro. Cuando tiene dos ejecutivos de primera generación, recibe el título de lápiz. Un ejecutivo rubí tiene cuatro ejecutivos de primera generación. El ejecutivo esmaralda tiene seis de primera generación. El ejecutivo diamante tiene ocho y el diamante azul tiene doce. Uno de los beneficios claves de convertirse en un ejecutivo rubí, esmeralda, diamante o diamante azul, es su habilidad de experimentar el apalancamiento. El crecimiento de su red ya no depende exclusivamente de sus actividades personales en la construcción de su negocio y sus esfuerzos se multipliquen por el trabajo de su red de distribuidores. Como líder de un equipo grande y en crecimiento, puede comenzar a obtener comisiones mensuales de las actividades de la construcción de negocios de todo su equipo en todo el mundo. ¿Qué es el apalancamiento? Algunas personas dirían que es la habilidad de hacer más con menos. O mejor aún, la habilidad de hacer el uso total de todos los recursos de su negocio en crecimiento. Y el secreto de su éxito depende de que ayude a otros a tener éxito, lo cual es un gran concepto. Sus líderes de línea ascendente son socios de gran valor en su camino. Nuestra experiencia ha mostrado que cuando trabaja como un equipo con su línea ascendente y otros líderes de su zona, el crecimiento de su negocio será más rápido. Nuskin también le ayuda a acelerar su negocio proporcionando un gerente de cuenta a todos los ejecutivos. Una vez que logra obtener el título de Ejecutivo Rubí, Nuskin le ofrece la oportunidad de calificar a un viaje de éxito simplemente incrementando su título de Rubí a Esmeralda de Esmeralda a Diamante o Diamante a Diamante Azul. Es importante entender que los activos del negocio que está construyendo hoy pueden y serán cruciales en su vida. la vida de su familia y de los que rodean. Cada distribuidor que elige unirse y construir un negocio con Nuskin al final está construyendo un activo de negocios deseable que puede ser muy gratificante de por vida. Cada cinco días, un nuevo líder Nuskin está cruzando en algún lugar del mundo el umbral de ganancias por un millón de dólares en su tiempo de trabajo y avanzando para obtener ingresos de mayor nivel. Nuskin realmente es una diferencia crucial en la construcción de negocios de largo plazo. Bienvenido a nuestra compañía. Nos honra ser su socio. Gracias. 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 Gracias.